hola a todos y a todas esta es una nueva edición de cartografías de la universidad en américa latina organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la facultad de humanidades y artes de la universidad nacional de rosario hoy tenemos el enorme placer de recibir a boria stefanovsky y jorge nedich y nos acompañan en este encuentro omar ferretti y selina peña vamos a presentarlo boria stefanovsky es doctora y magíster en literatura por la universidad de brasilia graduada en artes con especialización en derechos humanos su tesis doctoral yuncos aubento literatura e identidad y romaní gitana ha ganado el premio de mejor tesis de literatura de 2016 por la universidad de brasilia es poeta escritora e investigadora con artículos publicados en el área de literatura romaní género y mujer gitana estudios gitanos e identidad mujer gitana y activista ha sido considerada la primera mujer gitana en defender un doctorado en américa latina integrante del grupo de investigación de investigación nemo cine de estudios de la memoria de la universidad de brasilia brasil y del grupo de investigación representaciones en la literatura brasileña en la misma universidad vice directora del observatorio gitano y directora y directora del observatorio de mujeres gitanas argentinas actualmente dicta un curso posgrado sobre cultura gitana invitada por la universidad universidad de la patagonia australia jorge nació en 1959 publicó gitanos para su bien o su mal en el 94 en el 97 publica ursari ambas en torres agüero editor en 1999 siendo un precedente jurídico ingresa a la carrera de letras de la universidad nacional de lomas de zamora y ese mismo año fue finalista del premio planeta con la novela leyenda gitana publicada en el año 2000 por ese mismo sello también fue publicada en españa por ediciones del bronce bajo titulo de la extraña soledad de los gitanos en 2003 publica el pepe firme nich en ediciones b en 2004 su novela el aliento negro de los romanías fue finalista del premio planeta y publicada en 2005 en 2010 editorial bergara publica el pueblo rebelde crónica de la historia gitana en 2014 ediciones de la flor publicó el alma de los parias novela autobiográfica y considerada por la crítica entre las mejores novelas del año en 2021 publica la alta de color obispo por boy stefanovsky editores sus obras fueron traducidas al inglés al checo al portugués al húngaro y al islandés en 2013 fundó y dirige actualmente la editorial boy stefanovsky editor también es colaborador no permanente en los diarios perfil la nación y la revista en impresionante por favor ya presentarlos agradecemos que nos acompañen omar y felina que son los centros de la casa de la universidad de la universidad de los bosques de la universidad omar se aprecien los centros de la carrera de historia en la problemática antropológica de la universidad y arte es investigador también de esta facultad y director del proyecto de río maduro un proyecto educativo intercultural y de extensión que le insula la unr en la escuela del medio inicial y primario donde concorren los mexicanos en las tiempos de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad y también apenas licenciada en antropología y el centro de problemática antropológica y de sistemas socioculturales extra americano ambas de la carrera de antropología del instante de la universidad y de su degrado es considerada una etnografía primero en el estudio sobre el pueblo Es miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Escocio Cultural y co-directora del proyecto Arribando Muro. Quiero comentarles un poco a quienes nos están escuchando sobre Arribando Muro, sobre este proyecto, Educación Intercultural y Extensionista, que vincula a nuestra universidad con un fuera de nivel infinitumario, a la que asisten niños de la comunidad universitaria. Para la dinámica de este encuentro vamos a proponerle a Jorge Diaboria algunos ejes de discusión, y luego María y Celina, que son quienes tienen una expertise sobre este tema, serán quienes hagan otras preguntas y planteen otros ejes de discusión. Para comenzar entonces les queríamos pedir que nos cuenten sobre su historia personal, específicamente en su paso por la universidad y cómo fue su educación, un segundo eje que tiene que ver con la universidad y preguntarles el mismo nombre de universidad, ¿no? El término implica una idea de lo universal, de una mirada única y de un modo único a estar en el mundo. Queríamos preguntarles cómo fue para ustedes la experiencia de estudiar en las universidades, en las que se enseña desde hace siglos casi exclusivamente saber por lo nuevo. Un tercer eje que tiene que ver con cómo repercute en su formación, en su mirada y en su función del mundo, él ha sido alfabetizado en otro idioma, en el idioma propio de los titanos, y nos gustaría que nos comenten un poco más de cuáles son los idiomas, y con varios, por lo que estuvimos viendo que hablan de los titanos dependiendo de la región del sistema. Y un cuarto eje que tiene que ver con la figura de la mujer en el mundo. Le damos la palabra a Omar o a Celina, si quieren plantearnos sobre ti. Sí, bueno, nosotros habíamos pensado con Celina trabajar en tres ejes, anticitanismo y discriminación, los titanos y el arte, y los titanos y los clavos. A mí me parece que, bueno, para que comiencen a hablar Jorge y Boria, preguntarles de cómo fue que se acercaron al mundo de la escritura, al mundo de la lectura. Sabemos que el pueblo gitano es un pueblo tradicionalmente ágrafo. Y, por último, si tuvieron algún problema con su comunidad por el hecho de desarrollar un oficio, el oficio de escritor, de escritora, que no es bien visto por la comunidad. Y cuando hacemos esta última pregunta, no podemos dejar de pensar en la historia de Pacusa. ¿Puedo poner una para los dos, para ambos? Perdón, ahora no podía sacar el muteo. No, yo preferiría que comience Boria y yo después me sumo. Bueno, muchas gracias. Y aquí esperando que empezara ahora. Bueno, sobre las preguntas, bueno, primero yo te agradezco la invitación, agradezco a la universidad, a todos ustedes que están organizando, ¿no? Es siempre una alegría, un honor poder hablar un poco de nuestra cultura y de todo lo que estamos haciendo. Es muy importante. Sobre la pregunta, Omar, un poco cómo fui, en el caso, ¿no? Fuimos, en el caso mío, cómo fui a parar en la universidad, ¿no? Interesante la cita de Pacusa porque, bueno, muchas veces alguien, mucha gente me dijo, bueno, parece con la historia de Pacusa. Sí, porque se repiten muchas historias, así como la de Pacusa, todavía hoy, por increíble que sea eso, ¿no? Que ha pasado el tiempo y que se repitan, lógicamente, con algunas variaciones importantes, pero que se repita toda una, a veces una dificultad muy grande, casi surreal para poder estudiar. No, yo he pasado por muchísimos problemas, obstáculos no solamente internos a la cultura, como también externos para poder seguir los estudios. He logrado y he quedado muy contenta de hacerlo, pero a la vez también un poco triste de que eso fuera algo tan difícil y que llamara la atención, porque quisiera que fueran mucho más los gitanos y las gitanas a conseguir desarrollarse también individualmente. Yo entro a la raíz de un acto racista, que siempre cuento, hasta para ejemplificar cómo los estereotipos afectan la realidad de un pueblo, de una mujer gitana y de muchas otras, para que vean la dimensión tanto subjetiva como realmente real de lo que pasa con vivir con esa valija, esa mochila de los estereotipos, ¿no? Entonces, a la raíz de un acto racista, a los 10 años de edad, yo era una niña silsense, itinerante, analfabeta, o sea, oral, yo prefiero decir oral, pero, ¿no? O sea, tenía conciencia de que existía una discurso, pero no la manejaba, no sabía leer, y no tenía documentos. Entonces, los vecinos del lugar donde estábamos, en la frontera con Brasil, que no me acuerdo ahora, yo creo que mi memoria quiso también olvidarse un poco de esos hechos traumáticos, hubo la denuncia de que era una niña robada por los propios gitanos, porque siempre fui un poco rubia y más clara, y también era un estereotipo, no debe haber gitanos con ese fenotipo, y sí que existe. Bueno, y ahí fui llevada por la policía violentamente a una institución católica, un orfanato, donde también en una escuela ya había una gran biblioteca. La parte buena del hecho, malo, porque fue traumático, que pasé casi dos años ahí, gané documentos con otro nombre que nunca me identifiqué muy bien, porque fue hecha una simulación, una adopción, para que yo pudiera ser devuelta a los gitanos por una persona que tenía un poder, una influencia política y que quiso hacerlo, con bondad, digamos. Y ahí yo aprendí a leer y a escribir, y me gustó muchísimo la literatura, sobre todo, vi que tenía muchas ganas de escribir, y aprendí mucho sobre las representaciones sobre los gitanos. Y fue así que empezó mi historia con la educación, perdón, porque suena el teléfono y está muy lejos, no puedo hacer nada. Y luego la universidad fue todo un proceso, ¿no? De seguir con eso, de volver a la gente mía, ya con estudio, y yo fui considerada en aquel momento que era una niña que aprendía muy rápido, así que fui trillando todo un camino que ha sido difícil, hasta los 15 años, cuando he hecho una ruptura parcial con mi gente, parcial porque después vuelvo a dialogar, y seguí todo un camino que hace muy difícil. Es tan larga que yo paro por aquí, si no, Jorge no habla. Yo interrumpo, Boria, te agradezco, antes que le dices, Jorge, para preguntarte de la historia que vos me habás, que nosotros con Federico le habíamos venido en unas entrevistas. Vos decías que no tenías papeles, documentos. ¿Eso es algo que se daba en el mundo titano, o era algo específico? ¿El hecho también de no estar escolarizada es algo que sucede en tu grupo, o es algo que suele suceder en el solo, o lo que vos nombras como oral? No, puede suceder en varios grupos. Somos un grupo, somos un pueblo muy distinto, ¿no? Eso siempre digo, lo que cuento es realmente de la mayoría, pero hay excepciones, ¿no? No puedo hablar de todos los casos. Pero sí es muy común, porque hay una historia por atrás, ¿no? Hay una historia de un grupo, de un pueblo que ha sido discriminado, estigmatizado, perseguido, con intentos de asimilación forzada, de etnocidio, culturicidio y todo por el estilo, y que desarrolló una identidad resistente, reactiva, y que entendió, y era cierto, que la, o sea, que esa escuela, que esa escolarización no estaba para formar gitanos. Sobre todo en aquel, entonces, hoy se están empezando algunos proyectos, pero hay una resistencia, hay una memoria genética aparte, y aparte la educación nunca fue vista como que, bueno, eso no sirve realmente. Si estamos para ser, para vender, para ser artistas, si es lo que nos permite, si es lo que nos, que ha quedado, y es lo que acatamos, introyectamos, ¿para qué poner a estos niños en la escuela? Hay todo un proceso, y aparte la discriminación que sufren también, que sufrimos. Es común, es muy común, todavía muy común. No fue algo de mi familia, quiero decir. Gracias, gracias, Boria, ahora le damos la palabra a usted. Bueno, agradezco por supuesto la invitación que nos hicieron, contentos de compartir esta jornada con todos ustedes, y me uno a lo que dice Boria, el pueblo gitano es un pueblo de fronteras, eso trae muchísimas complicaciones, porque el pueblo que está en la frontera siempre es una amenaza, es una amenaza porque está en el límite, intentando cruzar hacia el otro lado, la llegada a esa frontera presenta un grupo de personas viviendo en carpas, en el siglo XIV ingresando a Europa, y viviendo en tiendas, con otra vestimenta, con otro idioma, con otra comida, con otra música, con otros saberes, y ingresa al mundo europeo cuando la iglesia estaba trazando su visión de mundo, entonces estaba difundiendo y construyendo iglesias, y difundiendo la palabra de Dios, y hemos servido muchas veces como el ejemplo de lo que no se debe ser, tanto desde la religión como desde la política, y desde la política de entonces, me refiero, y eso ha repercutido en este tipo de actitudes que acaba de contar Goria, que han sucedido en aquel siglo, sucedieron hace poco con ella, y siguen sucediendo hoy, porque todavía somos un pueblo de fronteras, no ingresamos, no formamos parte de la interculturalidad, por eso no han hecho un censo, para saber cuántos somos, para saber nuestro nivel educativo, nuestras deficiencias, no formamos parte de los planes de salud, de escolarización, de trabajo, no tenemos formación, dependemos del trabajo callejero, digamos, seguimos siendo de frontera, porque no ingresamos a fábricas, a oficinas, a trabajar y sentarnos, y compartir una oficina con ustedes, nuestros hijos, les cuesta mucho compartir un banco, en las escuelas, con los demás chicos, porque no se siente querido, es difícil estudiar en un lugar donde no te quieren, es difícil aprender cuando el profesor no te quiere, y es muy difícil, siendo profesor, enseñarle a un alumno que uno no quiere en el aula. Entonces, porque siempre se están las fronteras, no solo las fronteras limítrofes, sino las fronteras culturales, y ahí hay otro choque también, un choque de culturas muy fuerte, que empieza por ver, bueno, del otro lado, allá en las carpas, hay gente indeseable, y de este lado de las carpas, ¿no? Y allá del otro lado de las carpas, hay personas que son un poco bohemias, por usar una metáfora, y de este lado no, y allá han robado alguna gallina, y de este lado no. Entonces, cuando entramos a analizar, somos parte de la humanidad, la diferencia es óptica, somos distintos, culturalmente, lingüísticamente, pero somos parte de la diversidad. Entonces, esa cosa que es tan simple de entender, trae problemas atroces, y somos de frontera, no solo hacia la sociedad envolvente, de la sociedad envolvente hacia nosotros, sino también se introyecta ese concepto de frontera hacia de nosotros, hacia nosotros, o se introyecta en nosotros, que nos impide también poder comulgar dentro de la sociedad envolvente, porque aceptamos que somos diferentes y deficientes, porque no tenemos preparación, educación, formación, formación, entonces, aceptamos que el trabajo nuestro es la calle, y desde el otro lado, nos dicen, permanente, bueno, ustedes son libres, van donde quieren, vienen cuando quieren, están, trabajan de lo que quieren, y no es una elección, es una imposición, porque en 1989 se firma la resolución 169 en la OIT, donde Argentina se compromete a dar derechos humanos y derechos culturales al pueblo gitano, y desde entonces hasta el presente no se ha hecho nada, absolutamente, ni siquiera nos incorporó el INADI al plan contra la discriminación, o sea, cualquier pueblo que viva en el territorio nacional está contemplado dentro de ese plan, y hay problemas si uno discrimina alguna comunidad, nosotros no estamos ahí, y desde el INADI nos dicen que las mismas comunidades no quieren que entremos a ese plan, entonces es muy difícil esta sobreactuación que hay en contra nuestra, porque cuando algún gitano delinque o cruza un semáforo en rojo y atropella a alguien y lo mata, o lo cruza bien, como ha pasado con este famoso caso de Papadopoulos, pero justo cruzaba a una señora la agarra el semáforo en la mitad, y bueno, pasó lo que pasó, hay una sobreactuación de los medios, de la justicia y de las fuerzas de seguridad, actuación que, o sobreactuación que uno no ve en otras circunstancias, dejo acá un segundito porque no quiero extenderme, quiero darle el lugar a Boria y voy a, perdón, me tocaron. Bueno, voy a intervenir un poquito mientras en relación a lo que decía, ahora te dejo la palabra, Boria, si querés, pero bueno, esto de nuestro proyecto Derribando Muros, bueno, tiene un poco que ver con esto que hablaba Jorge, ¿no?, del choque cultural, de tener como a la comunidad gitana por fuera de la educación formal por las muchas problemáticas que ella trae, digamos, y que muchas veces también las docentes, los docentes, no saben cómo manejarse porque son como dos mundos aparentemente como que no pueden coincidir en ciertas cuestiones que tienen que ver con lo orgánico, con lo formal de la escuela. Entonces, nosotros en ese proyecto que está puesto todo en la Atahualpa-Yupanqui como un proyecto micro de investigación, intentamos eso, tratar de derribar esos muros, de que haya como una, un diálogo intercultural más que un choque intercultural donde las maestras puedan encontrar que la forma de ser madres de la comunidad gitana, que la forma de entender la educación de la comunidad gitana, que la forma de que ellos puedan entender lo escrito y lo formal, lo miren desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tarea un poco que es muy interesante, pero que a la vez es difícil y justamente con estos dos años de pandemia nos ha costado un poco vincular, pero bueno, estamos en eso, así que lo interesante sería también ampliar ese proyecto que es micro, que está en esa escuela, poder también expandirlo y ampliarlo a otras escuelas donde asisten chicos de la comunidad gitana, ¿no? Y bueno, después tenía otras preguntitas, pero le doy la palabra a Boria, era como para comentar e interrelacionar lo que decía Jorge con nuestro proyecto, también para visibilizarlo, ¿no? Como decían al principio que dentro de la comunidad o de la académica, por ahí no había mucha investigación sobre esto y demás, pero bueno, me parece que este proyecto apunta a la difusión, a la visibilización de todas estas problemáticas con una enorme comunidad gitana que tenemos acá en Rosario, y bueno, te suelo a la palabra a Boria y era algo que quería comentar. Sí, estar aquí es bastante interesante estos proyectos porque incluso ahora en el curso que ha sido un solo curso de posgrado de introducción a la cultura gitana, he visto mucha gente que estaba ahí haciendo proyectos interesantes y eso me alegró, ¿no? Que poder aprender y conocer un poco de la cultura hiciera con que esas personas empezaron con ideas muy interesantes y me animó muchísimo y pensando qué importante que es entonces traer estos temas para la universidad que es donde se legitima todo lo que después la comunidad va a aceptar como eso está legitimado, eso es importante, es una voz de peso y realmente yo vi por ahí, por ese simple hecho de qué importante sería que hubiese un estudio sistematizado dentro de la universidad también que pudiera hacer cambios en la comunidad porque a veces sobre todo en la antropología y yo tengo bastante respeto por la antropología pero digo lo siguiente, hay muchas cosas que se hacen en este estudio simplemente, bueno, vamos a conocer conocer, pero conocer para dejar como estar por lo curioso que es, a veces yo leo tesis enteras y siempre estoy leyendo y veo, está, ok, eso me parece bien, ok, eso me parece tan bien, pero al final conoció, pero no se hizo más nada aparte de conocer algunas cosas muy curiosas donde yo termino viendo este otro como ajeno, no se generan lazos simbólicos, no se da un resultado para la comunidad, entonces proyectos como que están haciendo ustedes, Omar y Selena, es importante porque da una respuesta, una vuelta a la comunidad, realmente hacer la diferencia y lo que me llama la atención cuando hablaste de dos mundos porque yo que estudié y hice mi tesis sobre literatura romaní, bueno, la cuestión de los dos mundos es algo muy común en la literatura, ¿no? Es, ahí están los narradores, los personajes, porque dos mundos, porque dos mundos, esa idea es muy fuerte, un mundo a lo que yo no pertenezco y sé que no pertenezco y entonces yo no tengo tampoco derechos, pero ni deberes, entonces no se generan lazos, no hay un diálogo realmente, ¿no? Porque son mundos que se conviven muy cercanos, pero son muy ajenos y eso yo digo que los gitanos somos los conocidos más desconocidos que se tiene en la historia, pues no hay nadie que no sepa de un gitano, pero generalmente esa hiper visibilización de los estereotipos por el arte, la literatura, el cine, generó que no se vea y se invisibilice cada vez más el gitano real, ¿no? Y es siempre muy complejo incluso hablar de todo eso porque es un pueblo que todo es muy ambiguo para explicar, para dar a conocer esa ambigüedad que es parte incluso en la literatura, en la poesía sobre todo se ve mucho el uso de la ambigüedad porque es algo muy ambiguo, ¿no? Es un pueblo que tiene que convivir con el hecho de ser una nación transnacional pero también una minoría nacional es un pueblo que está siempre en la sensación de que pertenezco o no pertenezco, soy pero no soy, no soy extranjero, soy nacional pero tengo el derecho a tener una cultura distinta, ¿no? Y eso de los dos mundos que hay que descifrarlos. Entonces, descíframe o te devoro porque si no, si el gitano no se da a conocer va a seguir en esta situación que está. Al otro también, si no conoce, también va a seguir en un mundo muy injusto donde hace siglos está un pueblo subalternizado y que, ¿por qué se mantiene estos siglos lejos de la escuela totalmente marginado? Hay intereses ahí por atrás también, hay que ver qué intereses hay de la manutención del status quo, ¿no? Entonces, dar a conocer y abrirse al conocer, la sociedad solo tiene ganas y yo felicito mucho por esos tipos de productos que hacen la diferencia, ¿no? Realmente. Bueno, yo quería agregar algo, si es posible, porque, digamos, cerrar un poco la idea que venía desarrollando y que se empalma con los dos mundos, y es que las fronteras o los dos mundos son tan grandes y tan incompatibles muchas veces que asusta, asusta porque y engaña, produce como ensoñaciones o espejismos nefastos donde mucha gente cree que, digamos, el problema es del que es diferente y la verdad que no es así porque todos somos diferentes. El Estado tiene la obligación desde el Ministerio de Educación incluir en el sistema educativo a todas las comunidades, existen los derechos culturales, vuelvo a 1989, donde se le garantiza a las personas el uso de su lengua, el uso de su ropa, el uso de sus tradiciones. La escuela es muy ingrata con los pueblos originarios y con los pueblos tribales como el mío porque no hay nada que nos represente, no se iza nuestra bandera, no hay ninguna mención a nuestras fechas conmemorativas, lo mismo pasa con la huipala y con toda la digamos la carga cultural de los pueblos originarios que ahora tienen la Secretaría de Asuntos Indígenas y tienen algunas escuelas que imparten clases en sus lenguas, pero nosotros todavía con nosotros ni siquiera nos llamaron. Entonces la gente está convencida, digo, la gente común que el gitano no se educa porque no quiere, no, no hay políticas, no hay políticas educativas, no se aplican esas políticas y los convenios que firmó Argentina, que son muchos, no los cumple y no cumplir los convenios no es un olvido, es una decisión política. Entonces esa decisión política tiene que ver con un profundo racismo, aniejo además de parte de los estados con respecto de las minorías. Y ya que toqué pueblos originarios, cuando uno lee un poco qué han hecho los, el Museo de Antropología de La Plata, por ejemplo, que todavía exhibe cadáveres embalsamados de los caciques y que no los entrega a sus comunidades y que los exhibían ahí para que las familias llevaran a sus chiquitos y vieran a los caciques cómo eran. O bien se los llevaban a París y los exhibían como caníbales argentinos, digo, la ciencia ha hecho mucho daño con las culturas. Y también las embarazaban y las dejaban y las abortaban ahí a costa de que se murieran, digo, y nunca se ha reparado eso, nunca se ha visto eso. Con nosotros ha habido matanzas en la primera presidencia de Perón, más de 100 carpas han quemado en la provincia de Buenos Aires, murió gente calcinada, jamás se vio eso. Entonces, eso hace que las fronteras se ensanchen y que la gente crea que uno no se adapta, no hay políticas para que podamos adaptarnos. y ahora que desbarajusté un poco la consigna de ustedes, quiero retomar la primera pregunta, ¿cómo fue mi infancia? Yo pedía en las calles, o sea, vendía estampitas, vendía como le pasa a muchos chicos de la comunidad gitana que vienen como en el caso de una familia muy humilde y que nos veíamos en esa necesidad y no podíamos hacer otra cosa porque no teníamos preparación y mi vieja nació en Santa Fe en una localidad que se llama Caseros, mi papá nació en La Pampa, digamos, no bajaban recién del barco, digamos, y nunca hubo un acercamiento, siempre hubo un rechazo, todavía hoy en el Ministerio de Educación me niegan el ingreso, yo hace más de 27 años que voy a llevar planes, carpetas, jamás me han recibido, por eso abrimos el Observatorio Gitano y estamos trabajando en 14 provincias, así, medio de carambola, un día Omar se conectó conmigo, Jorge, yo hago tal cosa, ¿por qué? y ahí empezamos, y así empecé con muchos docentes y estamos, digamos, trabajando así y vamos armando este tipo de conversatorios, organizamos un congreso internacional que nos fue muy bien, que estuvo Adolfo Pérez Esquivel, el alto comisionado por Naciones Unidas, y el gobierno no mira todavía, entonces es muy difícil romper con esa frontera, desinstalarla y poder convivir cada uno respetando su cultura, sus saberes, sus conocimientos, pero es necesario intercambiar, yo ingresé dos o tres veces a la escuela primaria, pero era nómada, así de que y a veces me olvidaba de ir yo o se olvidaban de mandarme o a veces no les interesaba porque nunca fue un valor la educación para el pueblo gitano, porque nunca la tuvo, entonces no se puede querer lo que nunca se tuvo. No hay una tradición de escolarización, por lo tanto los chicos y no la habían en la sociedad argentina, los chicos hace 40 o 50 años en general iban dos o tres años a la escuela primaria, aprendían a leer y ahí quedaban porque no era para el pobre. Cuando aparece la educación sistematizada con San Simón ahí cuando aparecen los primeros sociólogos, se educaba para que la gente rindiera mejor, para explotarlos mejor, no fue una cosa así de bonomía, de qué generoso que son, no, de hecho cuando Fray Luis Castaneda discute con la generación del 37 a través de la gauchipolítica y el puti republicador, él discute con Albert y con toda la gente que querían un país, no querían el federalismo, querían un país unitario, querían otra cosa para el país, él decía que había que educar a los negros, no para abonarlos, sino para que rindieran más, eso decía Castaneda, y los negros y las mujeres no tenían alma, según el catolicismo, por lo tanto no debían entrar a la iglesia, porque, ¿para qué? si no tenían alma, y los negros por supuesto que tampoco tenían alma, entonces no entraban, las mujeres sí entraban porque entraba el marido, pero digo hay que la humanidad ha ido desarmando todo eso y ha costado horrores y años cuando se inventan los antiojos se inventan esos no es monóculo esos que se apretaban con él se fruncía el ceño y quedaban ahí pasaron tres o cuatro siglos hasta que a alguien se le ocurrió hacer la patita digo la cabeza del ser humano hay que darle para que cambie porque esto que está acá tardaron mucho tiempo en darse cuenta que se podía extender y quedaban mejor los antiojos y con la educación pasa eso digamos uno tiene que ir yo a veces estamos en Naciones Unidas ¿no? hay como como líderes dando explicando nuestra situación entonces hay un momento donde te piden opinar entonces yo les decía al relator digo ¿cómo es posible que en 1992 creo si mal no recuerdo en 99 se crea el día internacional para la tolerancia cuando ustedes crean un día para tolerar no se están cosificando estratificando como diferentes porque el verbo tolerar implica dos sujetos uno que es sujeto uno que tolera y otro que es tolerado tolera a este que es distinto porque es gordito porque es feo porque es indio porque es gitano digo no se puede tratar a las personas ningún ser humano quiere ser tolerado quiere ser respetado y reconocido hagamos el día internacional para el respeto el reconocimiento no se puede hablar de minorías porque ya decir minoría estamos denigrando o sea quitándole es una minoría en derechos en cultura numérica la mayoría somos nosotros porque somos más porque tenemos más a veces el lenguaje nos meten estas trampas y después actuamos en consecuencia con lo que decimos por eso es muy importante la educación yo repito fui dos o tres ingresos a la escuela primaria y después ingresé recién a los 39 años a la carrera de letra y ahí también apareció la frontera porque yo aprobé el examen de ingreso y cursé todo un año y no tenía libreta porque el consejo académico no sabía si dejarme estudiar literatura o prohibirme porque yo porque yo no tenía ni primaria ni secundaria entonces la misma universidad tuvo que sentar un precedente jurídico para que yo pudiera estudiar después terminé siendo docente de la carrera durante muchos años pero bueno estuve un año que no sabían qué hacer conmigo por suerte en el 99 quedé finalista del premio del planeta de Argentina y aparecí en los diarios y ya charme era un costo yo supongo que eso me ayudó bastante y pude estudiar pero digo eso es muy muy difícil por estas por estas brechas que hay y cómo repercutió la educación en mí bueno maravillosamente porque yo pude cuando yo empecé a cursar las literaturas yo me daba cuenta que tenía más lecturas que mis docentes yo ya tenía 39 años era un tipo grande pero yo no tenía el sistema la sistematización no tenía el recurso académico y no no solo leía literatura fue muy difícil para mí entender los ensayos sociológicos filosóficos yo entendía bien la literatura y la poesía pero lo otro me resultaba infranqueable ¿no? y después terminé abriendo una editorial entonces los muros que derribé parafraseando un poco el proyecto de Iván y de Celina fueron muchos porque de pasar un tipo que no sabía leer ni escribir y que me decían ¿cómo vas a ser escritor si nunca fuiste a la escuela? y yo no entendía cuál era el impedimento si mis ideas estaban en la cabeza no en la mano este sí claro que hay una cuestión formal pero hay hay otra pero solo es una cuestión formal porque acá otra vez volvemos a la frontera ¿qué pasa si uno tiene saberes y no fue a la escuela? ¿no puede estudiar? tiene que transitar o sea yo quiero que se va que los chicos vayan a la escuela que estudien no estoy no estoy diciendo otra cosa digo ¿pero qué pasa con los casos como el de Boria o el mío? ¿no podemos estudiar porque no ingresamos a la escuela? son fronteras también y te digo otra muchos chicos gitanos no los anotan porque no tienen documento anotalos y después sacales los documentos si vos sos el que sabés vos sos el que conoce las leyes vos sos la mayoría usa bien la mayoría no la uses para si no no tiene documento no lo podemos anotar no puede estudiar y el chico pierde un año ¿para qué le sirvió la educación a esa persona? digo hay cuestiones que hay que repreguntarse ¿no? ¿qué hacemos cuando cuando ponemos estas fronteras? entonces estas son las cosas que porque el resultado para nosotros fue maravilloso y para los gitanos que conocemos cuando tenemos la posibilidad de intercambiar o viajar que pueden defender su cultura y armar proyectos si pudiésemos tener un diálogo con el Ministerio de Educación poder presentar proyectos trabajar en algo en conjunto esto sería mucho más mucho mejor pero bueno yo perdón yo quisiera pedirles que por ahí aclaren para el público algunas cuestiones que mencionaron sobre todo el vínculo entre derechos culturales y derechos humanos ¿sí? que porque digo me parece importante si pueden ampliar un poquito esto pienso en el estado de nación moderno cuyo discurso nosotros todavía reproducimos cuyas instituciones digamos se presentan como emancipatorias liberadoras etcétera etcétera pero evidentemente en el caso digamos del pueblo gitano y de los pueblos originarios el estado de nación moderno aparece como una gran maquinaria digamos de destrucción de la cultura no solamente digamos de la educación física sino también de la escuela por ejemplo pienso las instituciones educativas aparecen sobre todo en el siglo XIX como una gran maquinaria de interrupción de la cadena de transmisión generacional de las culturas no docéntricas ¿no? entonces por un lado la escuela la educación pública que tiene todo ese aura ¿no? de movilidad social acá digamos en el caso de los pueblos originales en el caso del pueblo gitano aparece digamos su lado oscuro su otra cara y lo mismo sucede con las fronteras ¿no? que me parece muy interesante lo que decía al principio ¿no? las fronteras para el estado de nación moderno son justamente un límite cuando para otras formas políticas y otras formas de estar en el mundo las fronteras son lugares de paz ¿no? lugares de unión puentes digo entonces teniendo en cuenta eso me gustaría que dijeran algo más sobre la cuestión de cómo el estado de nación moderno ahora en sus nuevas o en sus intentos de reconfiguración al menos formales cómo aparece esta cuestión de revisar aquella aquel papel que jugó ¿no? como un estado homogenizador normalizador destructor de la diferencia y cómo ahora el concepto de derechos culturales vendría al menos parcialmente a reparar ese rol bueno yo creo que hablé mucho no sé si Boria quiere responder o está dirigida a Boria y a mí o puede ¿sí? ¿quiere responder Boria? Bueno me parece que empiezo a hablar y me complementas entonces ¿no? Estaba aquí escuchando sobre lo que decía ¿no? justamente de las fronteras de la cuestión de los derechos culturales y tal es algo muy importante es que la verdad se podría convivir muy bien y la cultura cristiana capaz que estaría los cristianos más integrados si se pudiera concebir que otros valores en términos de otros otra mirada de la vida de otros saberes también son válidos y también pueden ser reconocidos lo que pasa es que no pasa eso ¿no? hay una infrahumanización de por ejemplo voy a hablar de los gitanos pero de algunas minorías étnicas y yo uso el término minoría porque entiendo que no es bueno pero entiendo que es la única manera de dialogar porque por ejemplo si yo no digo somos un pueblo minoritario bueno entonces ustedes no van a ser beneficiados por el censo ustedes no van a tener o sea para tener una y otras tantas inclusiones solo se consigue mirar de bueno son una minoría nacional y aquí yo digo minoría en términos de ser de tener poco acceso a los derechos simplemente esto entonces necesito tener políticas afirmativas políticas direccionadas y si no llego a dialogar con ese término no soy entendida entonces por eso yo a veces uso pero digo hay una infrahumanización de nuestros saberes de nuestros conocimientos hay un racismo epistemológico que va más allá del racismo que se efectiva por el estereotipo ¿no? por ejemplo somos el pueblo que yo conozco más estereotipado que hay y el estereotipo no se transformó a lo largo de siglos está como que pasando de generación en generación en el imaginario social colectivo y de eso no se hace mucha cosa no debo hacerlo lo que tanto por un lado se siente paralizados porque es paralizador todo convivir con tanto estereotipo se te introyecta y te genera una paralización vamos a sobrevivir y con sobrevivir está muy bien pero no es eso solamente que se trata ¿no? y por otro lado si no se desconstruyen los estereotipos que la raíz que el núcleo duro y cognitivo de los prejuicios que generan discriminación y por ende desigualdad no se hace mucha cosa bueno desconstruir estereotipos es muy importante ok y la otra cosa aunque esté desconstruido todos los estereotipos está un racismo epistemológico que considera nuestra cultura y nuestros saberes inferior entonces eso también que hay que entonces la inclusión en la universidad por ejemplo yo he tenido muchísimos problemas para defender mi tesis doctoral en un departamento de literatura me querían llevar para la antropología y yo digo no es una literatura es literatura ¿por qué es la antropología? por ser de gitanos estoy inferiorizando más y por ahí va o sea transformar y la universidad tiene un papel importante en ese proceso de transformación ahora dejo con hola bueno Jorge no sé si querías quería 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 decir algo respondemos a Federico sobre derechos humanos y derechos culturales los derechos humanos tienen son todos los que están en la constitución y todo lo que se ha escrito en 1948 cuando se crean los derechos humanos después de la segunda guerra mundial antes existían derechos para casi todos los animales pero no para las personas y a partir de la barbarie del nazismo se crean los derechos humanos donde justamente tenemos derecho a ser quienes somos a usar nuestra lengua a vivir bajo la égida cultural de cada grupo a poder transitar libremente a acceder a la educación cuando no se cumplen esos derechos yo no ingreso a la educación formal no conozco mis derechos no conozco los derechos del otro no hago aportes no tengo trabajo formal se achica mi promedio de vida porque la educación no solo es conocimiento también es prolongación del periodo de vida nosotros tenemos un promedio de alrededor de 55 años vivimos poco muy poco porque se come muy mal muy abundante porque está la concepción todavía que la buena vida es la mucha comida la mucha bebida y darse esas panzadas y hay muchas muertes por cuestiones muy evitables muy evitables inclusive hay muchas muertes de bebés porque se ahogan con la teta de la mamá porque en muchas familias los chiquitos duermen con los padres hasta que tienen dos o tres años entonces o mueren asfixiados o por la teta o por accidentes domésticos en el dormir digamos todo eso tiene que ver con los derechos humanos y los derechos culturales están muy relacionados y es derecho el derecho a ser lo que uno es y lo que quiere ser es la libre determinación de los pueblos eso no se aplica en los hechos se habla sobre eso se trabaja sobre eso se escribe sobre eso pero cuando asumen los gobiernos cualquiera sea van por otra cosa van por el poder específicamente en la Argentina y un poder que tiende a consolidarlos a ellos mismos en los puestos entonces nosotros tenemos funcionarios que funcionan hace 50 años en distintos segmentos políticos en distintos partidos políticos en distintos cargos están dando vuelta permanentemente y por otro lado tenemos un 42% de pobreza digamos tributamos como Suiza pero tenemos servicios africanos o peores digo hay como un desbalanceo en el cumplimiento de las propuestas entonces los pueblos que venimos muy demorados no tenemos acceso porque digamos la Argentina se viene degradando y no estoy hablando literalmente de los políticos sino de de cómo al degradarse el país estas propuestas de incorporación y de reconocimiento y de reparación salen de la agenda no están en agenda entonces si yo como educador entiendo que mi alumno viene a la escuela porque come entonces estamos mal el chico no tiene que ir porque come o porque chupa menos frío en la escuela que en la casa entonces está mal entonces en este contexto nosotros la tenemos mal y con respecto al término minorías son frases hechas no existen las minorías existen los pueblos discriminados cuando se dice gente en situación de calle no existe gente en situación de calle ¿qué es gente en situación de calle? gente que cayó en la calle y se quedó ahí no fueron decisiones políticas que dejaron a esa gente en la calle entonces cuando dicen gente en situación de calle es una frase verbal digamos o una frase impersonal que quita responsabilidades políticas gente en situación de calle se quedaron ahí ¿qué sé yo qué les pasó? no pasó la política por ahí entonces estas cosas tienen que ver con los derechos derecho a poder pensar a tener una mirada crítica esos derechos los tenemos que tener todos a mí estas cuestiones de las palabras como escribo digamos trabajo con ellas y me gustan y les doy muchísimo valor y además porque vengo de un pueblo oral donde se ama la palabra entonces cuando se habla con este tipo de engaños minoría gente en situación de calle no hay que hacerse cargo no existen esas que son eufemismos Eselina Sí la verdad que podríamos estar todo el día hablando con Jorge y con Boria porque siempre tira puntas muy interesantes en relación a la pregunta que decía Federico sobre derechos humanos derechos culturales me parece que por ahí la educación intercultural es la que apunta en mi lado a pensar una educación que respete la diversidad sea cual fuere pero que tengan una base un patrimonio común de conocimiento para que todos los chicos tengan las posibilidades y las mismas igualdades de acceder como decía Jorge a un trabajo digno al derecho a estudiar a una universidad entonces me parece que la educación intercultural sería una de las puntas como para empezar que coincido con Jorge que no hay políticas públicas del Ministerio de Educación en relación a esta problemática puntual porque en realidad las comunidades los pueblos aborígenes sí tienen han conseguido como decía Jorge también ¿no? un ministerio hay educación hay educación intercultural bilingüe para la comunidad con por ejemplo nosotros con el proyecto intentamos no sé si Omar esto lo puedo decir o no pero hablamos con gente de la municipalidad con gente de la provincia presentándoles nuestro proyecto pensando en esta lógica intercultural donde se respeten los derechos culturales y los derechos humanos a la educación pero bueno tenemos siempre respuestas así de nada concreto digamos entonces siempre estamos pendientes de poder ser transformadores desde lo académico no solamente como como pensarlo como comentaba Boria de ser académico solo para hacer una tesis recibirse sino que eso sirva como transformador a la sociedad por eso los proyectos de extensión tienen que vincular a las comunidades o minorías étnicas que Jorge también nos trae me parece muy interesante porque como académicos también tenemos ya como ese manual esa cosa pero y con el tema de la alteridad y de lo otro de quienes son los otros que a mí por ahí me gusta usarlo pero usarlo explicitando el porqué porque para dar un derecho a la igualdad tendríamos que hablar antropológicamente de sujetos sociales digamos cada uno con sus diversidades pero todos iguales a nivel humano a nivel de igualdad de derechos a nivel de igualdad de oportunidades y que y que bueno y que no haya diferencia entonces la pregunta que les quiero hacer no sé si Omar querrá agregar algo sobre esto pero o sea que porque yo siento cuando uno está en campo en territorio con la comunidad o con las veces que hemos que he estado presente en el congreso que se hizo del pueblo gitano acá o de las jornadas del observatorio gitano como que hay un también un peso bastante grande de lo cultural en los miembros de la comunidad gitana con ese temor a que si van a la escuela van a perder sus tradiciones a mí me lo han dicho cuando he hecho mi tesis aunque ya fue larga pero sigo en contacto con con familias gitanas y siguen insistiendo no insistiendo pero es su sentido social es el sentido social que ellos tienen es la significación que ellos le dan a la escuela de que si se van a la escuela las chicas se pueden casar con un criollo que si van a la escuela como que se transformarían todo lo cultural el sentido endogámico que tienen ellos que quizás es el temor a la pérdida ¿no? de sus valores de sus tradiciones culturales y en ese sentido pensar la cultura como algo esencialista estático que no se puede modificar tampoco lo podemos pensar porque todos somos capaces de la transformación y de sentirnos gitanos por poner el término que estamos utilizando y por la comunidad que estamos convocando ahora más allá de cómo estés vestido más allá de un montón de otras cosas que tienen que ver con la integración a la sociedad mayoritaria anfitriona en la que están así que bueno quería comentar un poco por ahí eso y bueno y también como académicos esto de construir un poco estas categorías que a veces usamos y marcar como una perspectiva desde donde la hablamos y por qué la hablamos y la utilizamos porque digamos son términos que por ahí también académicamente tiene que ser transformados así como se va transformando la sociedad que va ganando cierta más amplitudes de derechos aunque muchas veces estén en las leyes y en las prácticas no se cumplan pero bueno es todo un debate quería decir eso nada bueno no sé si Omar quiere agregar algo si no yo siempre tengo algo para decir no yo con respecto gracias Jorge gracias Celina con respecto a lo que decía Celina nosotros lo que vemos a veces bueno tenemos el registro de que en la escuela en la escuela donde trabajamos nosotros no se ve tanto el problema de la discriminación esto dicho por las mismas mamás gitanas no acá en esta escuela no nos discriminan o no nos sentimos discriminados yo creo que hay una cuestión cuando hablamos de de la de la comunidad gitana o del pueblo gitano como un pueblo de frontera hay como entre la la demanda del Estado la exigencia del Estado o la exigencia de la escuela hacia la familia en general no solamente hacia la familia gitana y las demandas que le hacen la familia gitana a la escuela hay ahí como una zona de muy compleja una zona ahí como un cribaje una tensión un malentendido que es muy difícil de resolver a veces ¿no? porque ¿cuál es la demanda que nosotros vemos que las familias gitanas le hacen a la escuela? bueno es muy sencilla o sea la comunidad gitana o las familias gitanas envían a los chicos envían a sus hijos a la escuela para que aprendan a leer para que aprendan a hacer cuentas y con eso ya está y claro la exigencia del ministerio la exigencia de la escuela es es masorra entonces ahí se da como una zona yo creo de tensión si me permite quiero contar una anécdota hace un tiempo atrás bueno había una una niña ahí una alumna gitana de 10 años que hacía como 2 meses que no iba a la escuela estaba sin iba a ir sin calificar la docente estaba muy preocupada bueno llama por teléfono a la casa la atiende la nena le pregunta si está la mamá el papá no había nadie le dice no estoy con mis primitos ahí estoy con mis primos entonces la docente le dice no porque nosotros queríamos saber por qué por qué este por qué la inasistencia por qué de su falta que hacía mucho que no venía a la escuela entonces la nena le dice porque porque vinieron visitas porque llegaron visitas y la docente le dice pero vos hace 2 meses y la nena le vuelve a decir porque llegaron y la maestra la docente automáticamente piensa que la nena la está tomando para el surrete que le está tomando el pelo pero la nena le está diciendo la verdad la nena le está diciendo la verdad porque no es la visita de tía Elvira que viene a ver a mamá de barrio Belgrano porque hace un par de meses que no la ve es la visita de nómada es la visita de nómada porque si bien los gitanos no son nómadas como era antiguamente o como era antes sigue habiendo en ellos estas huellas estas trazas del nomadismo nosotros vemos que a lo mejor llegan grupos familias extensas de río Gallegos o de corrientes y se instalan en la casa de la hermana en la casa de la prima no sé 15 días un mes dos meses y los gitanos hacen todo juntos esto es algo que también nos contaba Bori en el curso hacen todo absolutamente todo juntos entonces claro la nena tiene que socializar con su primo tiene que jugar con ellos lo mismo pasa cuando la prima o la tía va a festejar el cumpleaños de 15 y se tiene que ir a probar el vestido a la casa de la modista bueno van todos a ver cómo le queda el vestido y yo creo que esa manera reforzando los vínculos entre agrupados de los lazos familiares es como tradicionalmente los gitanos se han defendido de todas las agresiones de la sociedad mayoritaria entonces me parece que ahí hay una cuestión que va más allá de la discriminación y que tiene que ver y que da lugar a este malentendido o a esta tensión bueno eso bueno gracias Omar sí lo que dice Omar es así yo también lo contaba un poco ¿no? que cuando yo me tocó ir a mí a la escuela iba si yo me acordaba si no me acordaban en mi casa no se acordaba no está esa tradición no es parte del patrimonio cultural eso se tiene que incorporar y con respecto de los temores los temores están bien fundados ¿eh? o sea el gitano tiene temor a que el hijo se desgitanice se convierta en otro y desaparezca y abandone la cultura y por otro y por otro lado también hay mucha gente que se va y desaparece y se desgitaniza y se pierde en el mundo y no vuelve más al grupo porque el grupo no le ofrece posibilidades no puede estudiar no puede ocupar el lugar que desea los modelos que él quiere están afuera no están adentro no tiene empatía con su propia identidad entonces se busca modelos afuera y detrás de esos modelos se van y no vuelven más entonces este patriarcado lo que no es el patriarcado blanco es otra cosa que es una capa protectora donde todos se ayudan y es una comunidad y por ahí entre todos hacen una mesa y todos la usan y la disfrutan pero no se hacen mesas para vender digamos se hacen mesas para compartir entonces eso tiene que ver con el sentido de comunidad y el temor está en que si yo mando a mis hijos a la escuela eso se va a perder y el otro temor a la documentación tiene que ver con con lo siguiente todos los o casi todos los genocidios que se han realizado del siglo XIX para acá han sido sobre una base de datos entonces tener documentos es blanquearse pero por otro lado yo les digo porque nosotros somos un pueblo con muchísimas dificultades en todos los aspectos entonces cuando tengo posibilidad de hablar con mis pares les digo pero mira con la tecnología que hay ahora bombardean un refugio subterráneo que está 200 metros bajo tierra lo encuentran y lo explotan a nosotros si nos quieren encontrar con el Google Maps nos ubican y nos tiran un bombazo y volamos todos documentarse no te salva de nada todo lo contrario te abre un montón de puertas pero ese cambio especialmente en el grupo que llegó en 1940 escapando de la guerra ese grupo que no quiere documentarse porque allá quedaron sus ancestros en los hornos entonces ahí hay mucho trabajo por hacer pero estamos solos porque el Estado no colabora al Estado no le interesa porque repito teniendo 42% de pobres y empeorando porque vamos a superar esa marca ¿dónde quedan estos pueblos? si en el 1970 que teníamos 2% de inflación 3% de desocupación o al revés ya no recuerdo se produjo un conflicto que terminó en 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 la caída de un gobierno democrático este y este esta Argentina es socialmente es mucho más injusta hay mucha pobreza se incrementaron las villas digo para nosotros es muy preocupante esto porque nos alejamos kilómetros si estábamos kilómetros antes ahora estamos mucho pero paralelamente y esto tiene que ver con la globalización donde uno puede discutir y pelearse pero a su vez tiene estas herramientas como para poder intercambiar ¿no? este y puede el comienzo de la globalización puede haber empezado donde quieran con Vietnam con el mayo francés donde quieran no hay problema pero a partir de esa de ese estallido del mayo francés para mí aparece el asociacionismo gitano en 1970 y aparecen muchísimas voces reclamando derechos y ya no se pide la cabeza de un gobierno se piden derechos y hace mucho que se vienen pidiendo derechos y los países que están en condiciones económicas están más aliviados pueden pensar mejor y pueden acceder a esos derechos a esas peticiones pero los países en vías de desarrollo y que van involucionando como en el caso nuestro eso se complica pero por otro lado haciendo una verónica nos vamos para el lado de la academia o de los o de los encuentros que se dan de cualquier manera pero se dan entonces podemos intercambiar y ver tener otra mirada una mirada lateral ¿no? que que bueno que escapa por ahí de la centralidad política pero que tiende a construir esto que está faltando y que es este poder que el pueblo gitano pierda el pánico escénico a protagonizar que deje ese lugar de víctima de que no que si voy para allá me pegan que si voy para allá lo otro que si voy para allá hay que protagonizar hay que conducir hay que llevar para adelante una serie de cosas pero claro hay que tener una mínima formación entonces ahí vienen los traccionamientos ¿no? porque mirá te digo hasta en el cine nuestro por ejemplo Tiempo de Gitanos que es una gran película pero llena de estereotipos y llena de racismo el guión lo usa un gitano Raiko Yurik un gran poeta y un gran académico 34 libros publicados o sea una eminencia el tipo no podía romper con los estereotipos cuando hizo el guión construyó un grupo de personas que no podían romper el círculo tanto Perjan que quiere combatir a los explotadores de menores termina convirtiéndose él en un explotador de menores él que quería casarse y quería ser feliz termina después en un problema ¿no? porque digamos el problema en la película es que ninguno es bueno Merdan es un jugador compulsivo enviciado en el juego claro cuando le falta el dinero hace cualquier cosa y por otro después tenemos un este un explotador de menores y son problemas sociales porque a ver el jugador la ludopatía no es un patrimonio cultural de los gitanos es una enfermedad la explotación de menores no es un patrimonio cultural de los gitanos es un delito pero pero él trasvasó a la cultura gitana todos los delitos inclusive la reunión que tienen todos cuando el jefe de la mafia esa esa mini mafia le entrega el poder a Perjan es una imitación del padre en mi plegia y tiene la voz tomada como 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 Corleone y le le entrega el mando es una homenaje a cúpula entonces este hasta hasta él mismo nos catalogó de mafia el mismo gitano o sea cuesta romper los estereotipos ¿por qué? porque esa introyección si nosotros no damos lo que quieren no podemos avanzar entonces y la gente por otro lado no recibe los hechos positivos cuando se interesa por una información sobre gitanos leer hechos negativos eso sí le interesa porque le interesa indignarse con el otro cuando paralelamente con los propios pasan cosas terribles pero eso no se ve no indigna indigna cuando lo hace el otro entonces ¿qué está pasando? yo a veces siempre cuento la misma anécdota ¿qué pasa si en el kiosco de la esquina van y lo roban y le pegan al kiosquero? van los vecinos y dicen bueno ché tranquilo mira ni siquiera haga la denuncia porque los policías no van a hacer nada seguir laburando total no no te lastimaron solo te llevaron plata ahora ¿qué pasa si ese kiosco lo robaron los gitanos? se forma una comisión de vecinos para salir a buscar y ya y queremos ingresar en un acto de justicia por mano propia que termina siendo un acto de racismo porque vos salís a buscarlo porque es gitano a los otros dejálos no te hicieron nada ni siquiera hagan la denuncia y a estos los querés ir a buscar digo a veces uno se encuentra con esas cosas ¿no? por eso es bueno es bueno tocar esto y es bueno digamos crear espacios para poder intercambiar y salir nosotros yo quiero cerrar el concepto Tony Gatliff es un cineasta gitano que a Boria y a mí nos gusta mucho pero tampoco puede romper el círculo todos los personajes son locos divertidos atolondrados trabaja un realismo atolondrado y de frontera permanente donde los tipos no pueden ser sensatos entonces tienen un toque de comedia y a la vez un tramo de tragedia y van van a dos aguas porque no se permiten ir más allá de los estereotipos construir algo distinto a los estereotipos porque tiene miedo que el público lo rechace al público no le interesan hechos positivos de la comunidad gitana por ejemplo hay muchos artistas gitanos y eso no no tiene no tiene importancia de hecho el que hace Toluch en 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 libertad es el miento de Chapri y Chapri era gitano y a la gente no le interesa saber eso de Chapri le interesa saber si alguno hizo alguna alguna travesura perdón por por el embalar el embale Boria si no te dormiste imagínate a mí siempre desde que conocí a Jorge que me encanta escucharlo así que estoy siempre aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo no sé si yo puedo hacer una pregunta a Boria bueno le quería preguntar a Boria es bueno antes Jorge habló de estereotipos gitanos Boria antes también habló de estereotipos gitanos qué rol se jugó desde la literatura para construir esos estereotipos gitanos cuando hablo de literatura me refiero a literatura no romanís sino literatura sobre gitanos pero escrita por crioso obviamente por no gitanos sí un rol muchísimo importante ¿estás escuchando? sí 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 pensé que no escuchaba un rol muchísimo importante porque justo cuando yo fui a ese orfanato y lo fue muy interesante porque yo me quedaba ahí escondida en la biblioteca porque yo sufría bullying de los otros chicos porque ahí me llevaron por no ser gitana ahí me trataban como gitana es una paradoja y bueno yo empecé a ver y cuando aprendí a leer empecé a mirar todos los personajes muy temprano yo empecé mi investigación me parece y fue lo que yo veía lo que hablaban ahí yo como niña pensaba pero no somos eso pero si eso piensan que somos está más que justificado porque nos odian mira era una indagación infantil ¿no? que después yo con lo grande vi lo siguiente es que la iglesia crea unas leyendas consideran gitana hereje desde la edad media y en el momento se considera hereje era lo único que podría hacer que una persona fuera marginada porque orales eran todos nómadas muchos la gente no sabía leer no sabía escribir hacía lo mismo pero hereje era algo muy fuerte entonces desde ahí empiezan unas leyendas y la literatura empieza a hacer una difusión de todo eso y añadir un cuento y por ejemplo los gitanos pasan a ser representados antes como hechiceras brujas gente exótica gente rara que generaba desconfianza luego ¿no? por ejemplo conservantes conservantes él es responsable no digo así entre comillas de empezar la representación de la gitana que roban niños acá yo fui una víctima de ese estereotipo como decir y desde ahí los gitanos también roban niños gallinas y caballos y hace una tradición de estereotipos en la literatura ¿no? porque hace eso Cervantes hace eso Víctor Hugo hace eso otros tantos del siglo de oro español y eso es algo que y los gitanos que son desconocidos que están preocupados en sobrevivir que son raros y la gente o sea hace un anclaje en eso en lo que está en la literatura la gitana porque aparecía mamá públicamente la gitana generalmente no tiene problema con los senos ¿no? que está relacionada en la maternidad sino con la parte de abajo con las piernas entonces esa gitana es una una mujer fácil seductora está en la calle mientras la la otra mujer seria y está en la casa trabajó en la casa pero la gitana tiene que estar afuera entonces está anclada ahí en la en la en la mujer seductora fácil que no corresponde a la realidad entonces empiezan todo eso y la literatura no paró de hacer eso y no para de hacer eso hasta hoy entonces ese es el gran papel ¿no? y hoy no solamente la literatura como el cine como la la telenovela y infelizmente también la internet ¿no? que aunque sirve también para el activismo sirve bastante para alimentar una cultura del odio y donde esos estereotipos están ahí muy fuertemente plantados ¿no? es algo el grado de rigidez y genera eh realización de los estereotipos en contra de los gitanos es altísimo es realmente un grado cinco en la escala de de Alford ¿no? de Gordon me preocupa mucho esa cuestión yo creo que no la literatura no tiene el papel de ser políticamente correcta entre comillas que es otro término medio complicado pero sí que cuando se representa minorías hay que tener mucho cuidado de que esas representaciones están alterando la realidad y que por ejemplo es verdad que lo por ejemplo Gartel hace eso ¿no? apresenta y estereotipos introyectados pero y es terrible pensar eso y Jorge tenés razón pero por otro lado lo que por lo menos hace a veces es justificar por qué en algún contexto eso por lo menos mínimamente hay que hacerlo ¿no? y no hubo esa preocupación sí no la hubo pero además agrego en 1980 hasta casi principios de los 90 en Holanda se escribían cuentos que tenían esta temática aparecían unas personas distintas raras vestidas de manera distinta y los chiquitos iban a mendigar entonces esos chiquitos engañaban algún chiquito lindo rubio bonito y lo llevaban al bosque y en el bosque lo agarraban los gitanos lo metían en el carromato lo golpeaban lo maltrataban hasta que lo convencían de que él tenía que ir a mendigar entonces salían un montón de chicos a recorrer el barrio o la ciudad a pedir y muchos no eran quitanos eran chicos que habían sido captados de esa manera y metidos así en la explotación y eso se publicaba como literatura infantil y tenía muchísimo público y cuando la persona que hace la investigación lo entrevista al autor y le dice pero por qué hace esto por qué siempre hace estas cosas y si eso hacen los gitanos le dice el autor ¿qué voy a qué voy a contar? o sea no hay modo de que lean otra cosa entonces y eso pasaba en la literatura infantil casi de y hay un libro que se llama mira lo voy a buscar lo tengo por ahí es de María Sierra una profesora española niños robados o niños robados a los gitanos el título robo de niños o robo de gitanos ahí está robo de niños o robo de gitanos ella hace todo un trabajo al respecto de esa literatura infantil que muchas veces se daba en la escuela entonces ¿cómo cómo cómo combatimos eso ¿no? sin preparación sin estructuras porque nosotros no tenemos ningún tipo de representatividad somos un pueblo todavía nómada genéticamente oral genéticamente tenemos muchas dificultades con los escritos con la documentación eso espanta cuando un gitano tiene que hacer algún trámite es un límite complicado necesita ayuda o se va y a veces pasa cuando tienen que atenderse en un hospital ¿cómo saben que los van a retar o porque no firman o porque no saben leer o porque no tienen documento no van y cuando van ya no hay nada que hacer entonces es un tema enorme enorme hay muchísimos problemas dentro de la comunidad por la falta de ayornamiento y porque no hay a nosotros nos cuesta el diálogo y introducir algún cambio no solo eso nos rechazan sentimos mucho rechazo de la comunidad porque nosotros los ponemos en escena los subimos al escenario y no soportan las luces no soportan no pueden protagonizar este cambio que es necesario hacer entonces nos miran de lejos ah sí es mi primo lo queremos pero no se bancan cinco minutos de conversación con nosotros porque nuestra propuesta es otra nuestro modo de actuar y de vivir es otro aunque yo vivo en un barrio donde tengo familia gitana alrededor la familia se entiende como un concepto entendido a mí no no me visitan salvo que me necesiten para algo porque y eso también cansa porque el gitano pide demanda 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 y es claro y es imposible de satisfacer esa demanda porque es permanente entonces es difícil también ayudarlo en ese sentido porque hay un agobio y más si vos te haces cargo bueno te caen todos después a pedirte cosas entonces darles a poner las herramientas en la mano es lo que lo que se necesita hacer y es lo y es lo que resulta complicado porque no tenemos vuelvo a repetir además de ser orales nómadas ágrafos no tenemos ningún tipo de representatividad en ninguna parte del mundo una representatividad sólida que pueda generar los cambios si tenemos líderes sueltos que tienen algunas ideas y que por ahí nos encontramos y charlamos y conversamos pero se necesita una estructura económica también para avanzar y una de las cosas que yo le digo a los gitanos es que tenemos el brazo largo para recibir y el brazo muy corto para dar eso también es una realidad no somos solidarios en el sentido sociológico que muestra la sociología a través de Bebel o de Durgen cuando empiezan las asociaciones y se crea el sindicato de zapateros y de carniceros y comienza los empréstitos y el desarrollo ¿no? de los oficios y de las capacidades entre nosotros funciona el digamos la solidaridad a partir del prestigio si vos sos una persona honrada honesta buena con la comunidad contás con esa solidaridad pero es una solidaridad fugaz no es mecánica no funciona constantemente es en ese momento tenés un mal momento bueno estoy con vos pero la solidaridad que tiende al desarrollo por ejemplo una institución a ver una mutual por decir algo mínimo donde uno pueda recurrir ese tipo de cosas no tenemos ese tipo de instituciones que son del mundo moderno el gitano cree que no son para él porque y es acá donde a mí yo tengo algunas diferencias el gitano lo han convencido de que el camino es para él el carromato es para él es decir eso es de él vender autos andar en la calle ser el vivo del barrio el hábil negociante eso es lo de él el gitano lo convencieron de que eso es lo de él que no puede estudiar que no puede ser docente que no puede ser abogado que no puede ser médico que no puede ser un buen padre ¿no? en términos en términos modernos digo ¿no? entonces lo único que tiene es la cultura y se fosiliza porque ahí se reproduce y reproduce el mito del eterno retorno digamos vuelve otra vez con lo mismo me caso tengo hijos los casos tienen nietos los casan tengo bisniere bueno y eso casarlo cuanto antes de un modo para que se quede dentro de la comunidad con sus con sus responsabilidades tener un hijo le da prestigio tener dos le da más prestigio ser abuelo le da más prestigio y claro eso no no satisface la la necesidad de todo por eso hay mucho éxodo mucha gente que se va de la comunidad porque lo que está pasando con la Argentina ahora que no solo se van las empresas sino que se van las personas porque se empobrece el país no hay una conducción que nos ayude a salir de esta coyuntura que tiene 70 años entonces la gente se va la gente se va buscando mejores posibilidades no se va por amor nunca se fue por amor a ningún lado y eso nos pasa a nosotros entonces tenemos yo dos por tres me encuentro con hijos de matrimonios mixtos que no quieren saber nada con la cultura gitana ¿por qué? porque también en lo personal me toca de cerca eso porque yo tengo dos hijos con dos mamás que no son gitanas y tengo conversaciones muy intensas en ese sentido ¿no? porque le cae encima que la cultura gitana y es un problema para los hijos de los matrimonios se queda de un lado o del otro de la frontera y el lado que se elija el otro se anula porque no puede estar tironeado no se puede convivir o se está de un lado o del otro ellas son cosas que yo creo que la educación puede subsanar por eso la educación intercultural es muy muy importante no solo para nosotros sino para para todos porque no se aplica y cuando uno lee un poco lo beneficiosa que es y cómo evitaría cosas tremendas ¿no? porque en Francia que es el país de los derechos hay un racismo enorme Estados Unidos que es la primera potencia todavía no terminaron de aceptar a los negros y los negros no están ahí porque quieren los fueron a buscar y los pusieron a laburar como esclavos no fueron ahí porque lo eligieron sin embargo la culpa de los negros entonces hay una hay una un componente ahí de racismo muy grande con el cual la educación o al cual la educación no pudo tratar es algo que se le escapa es algo que no puede no puede abordar de manera completa y quizás porque el ser humano tiende permanentemente a poner de relieve ese componente tanático que siempre va buscando la destrucción porque lo podemos ver ahora los comportamientos sociales en pandemia los comportamientos sociales con el SIDA ponerse un profiláctico es un problemón para el hombre y también para la mujer porque solo lo tiene que usar el hombre y hay profilácticos femeninos pero no se usan entonces el problema es de los dos no solo es del hombre que no quiere es peor la mujer quiere menos que el hombre jamás se pone uno digo y hay cosas que hay que hay que desestructurar ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? a ver entonces esas cosas este bueno hay mucho para hacer pero digo nosotros necesitamos de todo y no lo digo en términos de victimización sino que es un reclamo hacia adentro de mi comunidad y es que necesitamos de todo para poder salir no es que necesitamos solamente educación lo primero educación para poder abordar las otras cosas que necesitamos pero la educación no depende de nosotros porque ningún chico quiere ir a la escuela hasta que va de hecho cuando van al jardín se queda la mamá muchas veces hasta que el chico le encuentra el gusto y después va solo le encanta ir o se acostumbra a ir pero digo ningún chico se quiere bañar bueno con los pueblos pasa lo mismo eso con nosotros no hay posibilidad de que nos peguemos un baño ingresemos a la escuela no existe esa posibilidad concreta no le interesa al gobierno pero no solo a este en otras partes del mundo pasa lo mismo los datos que tenemos nosotros es que en términos mundiales digamos solo el 10% terminó la escuela primaria en la Argentina ni siquiera el 2% terminó la primaria ahora nosotros tenemos por ejemplo sociedades donde tenemos egresados del secundario desde hace unos años por ejemplo en Salta en Santa Fe en perdón en Mar del Plata en Lomas de Zamora acá en Tilmes pero en Río Gallegos que por primera vez se hizo un seguimiento ahí que lo lleva adelante este bueno ya me voy a acordar este hay un seguimiento de los chicos en la primaria para para apuntalar y que no abandonen o sea pero son emprendimientos que surgieron a país a raíz del vínculo como este vínculo que estamos generando nosotros y bueno y por ahí Omar y Serena que están con con este proyecto bueno incorporan algún conocimiento y pueden sostener la escolaridad de los chicos pero es una epopeya no hay no hay este un plan que nos incorpore y nos y nos y nos y nos ampare y eso es lo que está faltando y me parece que vuelvo a repetir por la situación que está viviendo Argentina eso está muy lejos si tenemos esto y está buenísimo pero pero es el Estado el que tiene que abrir las puertas de las escuelas y y los gitanos siempre decimos cuando vemos una sonrisa del otro lado que no nos discriminan que no nos que nos tratan bien y eso digamos es relativo por ahí en mi ámbito con los vecinos que se yo tengo alguna cosa pero está instalado este es gitano y y ya cuando se enteran que soy gitano la cosa cambia y no cambia para bien oscurece y eso hay que desinstalarlo y eso lleva mucho trabajo y trabajo mancomunado ¿no? no así en solitario como pero pero repito podemos hacer esto que hace 10 años no se podía hacer es un avance enorme pero digo es muy poco aunque el paso haya sido enorme es esa contradicción ¿no? hicimos unos avances enormes pero ¿dónde estamos? y qué sé yo un centímetro más adelante esa es la sensación que tengo siempre y como ya estoy medio de retirada quisiera ver algo más ¿no? antes del punto final Celina Omar bueno gracias Jorge Celina Omar no sé si quieren hacer una última pregunta intervención así así vamos cerrando Celina no sé vos si no tengo una pregunta para para hacer no habla yo tengo 10.000 cosas para decir pero lo que le quería preguntar a Jorge y bueno a Borja también bueno en el libro crónica de un pueblo rebelde vos decís que bueno los cristianos no son están tratando de construir un tercer camino están congelados tratando de construir un tercer camino no son tan nómadas como era antes tampoco tan sedentarios para desenvolverse en la sociedad solo que te quería preguntar qué papel juegan en la construcción de ese tercer camino por un lado las asociaciones no sé si es una pregunta muy larga por un lado las asociaciones por otro lado la militancia que vista de muchos gitanos y por último también la iglesia evangélica sí bueno mirá creo que el movimiento y la actividad así militante de algunos gitanos entre los cuales Borja y yo nos incluimos ha sido muy positiva porque nosotros también fuimos contaminados y convidados por otros gitanos a hacer esto nos motivaron vimos que lo podíamos hacer y que podíamos hacer aportes y otra gente nos mira a nosotros y también si lo hacen ellos por qué no lo podemos hacer nosotros y se lanzaron muchísimos y el aporte del asociacionismo es grande pero por otro lado tiene sus bemoles por ejemplo yo estuve en el 2007 en Italia en Rumania y en Hungría fui a presentar una novela mía y me encontré con que el programa que se había hecho de inclusión de la población gitana a la comunidad económica europea había sido un gran negocio de los países que yo no recuerdo ahora si eran 12.000 o 20.000 millones de euros que se destinaron para todos los miembros de la comunidad económica europea que era un dinero que recibieron para digamos darle derechos e incluirlos y en Rumania tenían que haber hecho creo que 30.000 viviendas e hicieron 300 y así en todos los países no pasa solo en Argentina que desaparece la plata y no se hacen las cosas pasa en Europa también y por otro lado gente que no era idónea de la comunidad que tenían un fuerte apoyo económico y las personas con más idoneidad quedaban afuera del programa entonces me decían que hacían eso a propósito para que la sociedad viera que con los gitanos no se podía que no avanzaban que eran siempre lo mismo una manga de sinvergüenza entonces decían que se les daba con ese fin se promocionaba a estos que no que se la gastaban en otra cosa digamos y no en lo que tenían que usarse ese dinero entonces creo que ahora va a haber otro movimiento económico grande y los gitanos ya alertados de lo que pasó están mucho más preparados y ha pasado un tiempo y ahora hay muchos universitarios europeos gitanos que están muy alertas y diciendo bueno acá vamos a controlar esto lo tenemos que hacer en conjunto porque antes eran los gobiernos que recibían los dineros entonces ha habido un avance y me parece que el tercer camino es un poco eso es construir la población y el gobierno construir una salida ¿no? conversada digamos que contemple los derechos culturales los derechos humanos que no sea una asimilación donde uno retuerce para que ensamble el otro sino una cosa de diálogo no se va a hacer una tercera vía en motus propio digamos eso no es posible como no se va a salir de la violencia de género de la mano solamente de las mujeres y va a haber que conversar eso rever los roles que roles fuimos ocupando hombres y mujeres a qué nos prestamos cómo nos nos sexualizamos permanentemente para cumplir esos roles que ahora hay que desactivarlos ¿no? o reconvenirlos y conservar un espacio para la atracción y la seducción porque también hay otro problema allí aunque parezca que me estoy saliendo del eje pero no no lo estoy haciendo donde las chicas no quieren ir a bailar no quieren sociabilizarse y están como muy ensimismadas en su militancia y son chicas que por ahí tienen veinte y pico de años y no quieren saber nada con con vincularse con los varones entonces hay como hay que conservar un espacio para el encuentro yo leí fui a escuchar poesía de unas chicas muy militantes y una poesía muy bonita pero que decía la próxima vez que me encuentre con mi amante llevaré tijeras debajo de las uñas pondré un arma debajo de la almohada y yo decía ¿y por qué no elegí mejor el amante? digo ¿por qué tenés que matarlo? digo terminar con el canibalismo no se termina comiéndose a los caníbales porque nos convertimos en caníbales entonces ese es el riesgo digo con cuando se diseña una tercera vía o una salida ¿quién la diseña? un funcionario que no sabe nada de nuestro problema que no lo conoce que no nos tiene en cuenta que no nos invita a dialogar bueno no va a salir no va a ser posible tenemos que estar todos en la mesa entonces va a ser posible y lo mismo para el otro problema que planteaba recién es una cuestión de hablar porque la relación se fue construyendo entre hombres y mujeres ¿no? y las culturas por una cuestión religiosa y política siempre ha dividido para reinar y se creó un gran problema con eso ¿no? ahora estamos todos divididos y mal divididos porque tenemos o sea cielos argentinos mares argentinos aire argentino hasta el viento paga impuestos digo hay hay como una una exageración y la verdad que para nosotros digamos que que el mundo es uno solo y yo yo hablaba mucho con mi abuelo paterno y él no entendía esto de los límites ¿por qué los árboles son de él? ¿cómo que son de él los árboles? no le entraba en la cabeza que los árboles podían tener duelo ¿cómo que el agua es de él? ¿por qué no puedo agarrar el agua de ahí? entonces si bien eso no estoy en contra de la propiedad privada ni nada de eso digo pero hay concepciones que se han hecho para dividir y reinar que ahora han creado problemas por ejemplo con muchísimas comunidades que son transhumantes y ahora se está tratando de reparar porque hay doble nacionalidad triple nacionalidad porque bueno de algún modo eso que se separó se tiene que volver a juntar por otras vías bueno gente fue un placer no voy a hablar más pero me embala el tema me gusta lo 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 digo nosotros tenemos muchos diálogos con mi mujer al respecto que hacer para 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 poder este aportar ¿no? para que yo cuando tenía 11 o 12 años y veía los chicos que iban a la escuela yo sentía que me había perdido algo pero por otro lado ya fumaba tenía 12 años no quería ir a la escuela o sea sentía la pérdida quería la educación pero ¿cómo iba a ir a la escuela si tenía 12? y pensé que eso lo había perdido para siempre y por suerte a los 39 pisé un aula en la facultad y fue una de las cosas más maravillosas que me pasó en la vida y creo que todas las personas deberían tener un título universitario de lo que sea de lo que quiera porque si hay algo que emancipa y que otorga derechos y que que nos exonera de un montón de miserias es la educación si uno se educa y la sabe usar puede hacer cosas muy importantes en principio con uno ¿no? y después para 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 sus prójimos un abrazo a todos y bueno Boria aparece y nos vamos yendo gracias yo la he pasado muy bien bueno muchas gracias también espero que hayan próximos diálogos tan frutíferos así y de nuestra exposición y muchas gracias 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 Jorge si gracias la verdad que a mí quiero dejar unas palabritas en relación a la pasión que pone Jorge y Boria también en lo que hablan que estamos hablando como del concepto humanidad es lo que me parece que Jorge quiere rescatar ahí como un concepto que pueda hacer dialogar el hombre con el hombre el hombre en genérico hoy tenemos estas cuestiones críticas ante esa enorme palabra pero lo quiero decir como hombre en universal y para que estas desigualdades tan profundas que surgen en tanto desigualdades sexuales religiosas culturales incluso de clase de clase social puedan por ahí destrabar hacer como una que no sea producto del racismo digamos de los estereotipos sino que sea un diálogo en donde el respeto los derechos humanos las políticas públicas puedan tocar a todos alcanzar a todos incluso a los más necesitados o a los sectores vulnerados entonces me parece que ese concepto de humanidad y en relación a la educación me parece que es muy interesante y como una perspectiva a futuro que a partir de la educación pública como la universidad podemos de a poco que sean esos pequeños pasitos que Jorge dice que son pasos pero que son apenas centímetros pero digamos en el recorrido histórico en el proceso que no hay que olvidar histórico del pueblo gitano me parece que es importante aunque sea poco y el tema de la virtualidad que hoy en el contexto de pandemia por ahí a veces a mí me resultó de mucha resistencia me parece que ha logrado con todo el activismo y con todas las propuestas que han hecho tanto Boria como Jorge a nivel local e internacional me parece que han sido sumamente positivos para visibilizar para difundir y bueno nada esperamos que más activistas de la propia comunidad puedan sumarse a todas estas propuestas que todo el tiempo están planteando ellos así que bueno desde ya enorme agradecimiento y bueno bueno y a la universidad y a Federico también por darnos esta posibilidad y este espacio nada más que yo estoy muy agradecido con todos ha sido realmente un placer y bueno y en estos esto intenta ser un espacio para que aparezcan otras voces y para que la universidad no sea deje de ser universidad no una voz y sea pluriversidad o multiversidad y que bueno haya cada vez más lugar para para este tipo de encuentros así que les agradecemos con el corazón también le mando un saludo de parte de Amelia que se tuvo que retirar antes por una urgencia y bueno quedamos en contacto y espero que sea pronto nuestro próximo encuentro Gracias Federico Muchas gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias Gracias Muchas gracias